Era tan dulce lo que me daba Que me sigo relamiendo las heridas Y las puntas de los dedos que rozaron Los plomos de tu cerebro y nos trajeron apagones ¡El idiota! ¡El idiota! ¡El idiota! ¡El idiota! ¡El idiota! fuentes de lo que todo lo sé. Qué suerte llegar a conocerte, la jugada del destino que nos lleva por caminos parecidos pero en distintos sentidos, a salvo de las opciones de volvernos a cruzar. Me vio tan fuerte, que se empezó a romper, contra corriente y la vez que se siente que fue aquí. Con todo por hacer, nada en la fuente, pero lo sé. Y me dejo arrastrar en pan de lirios, flotando el líquido, me hago el muerto en el sofá. Recuerdo bien que ayer casi no me afectaba, pero a partir de hoy no quiero saber nada. De lo que sucedió, de lo que se apartaba, esa reclusión, de lo que antes pasaba. Quiero salir de aquí, la quiero bien grabada, la quiero bien atada, con una letra clara. ¡Gracias! 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 Tengo preparado el equipaje para mi nuevo viaje, solamente decirte adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós...